Para aproximadamente 12 años o más que Carlos Fuentes, que se ha caracterizado muchas veces por romper esquemas establecidos en materia de promoción literaria, presentó uno de sus libros en un restaurante de Insurgente Sur, para nada identificado con la actividad cultural de nuestra ciudad. No había, como suele ser costumbre, una mesa con conocidos analistas literarios que dieran su opinión acompañados del autor. Solamente el escritor, en un improvisado atril, leyó algunas partes de su obra, las que consideraba más interesantes y otras las más graciosas. La mitad de la concurrencia estaba sentada y la otra de pie por falta de sillas. Terminó Carlos Fuentes esta presentación a su obra entre una carretada de aplausos y cuando todo el mundo esperaba que unos meseros trajeran el acostumbrado y rancio vino de honor que se dan en esos eventos, como por arte de magia, del lado derecho del salón se abrió una enorme cortina que daba paso a una pequeña pista de baile donde sonaba toda un conjunto tropical sensacional conducido por un sonero de cara y voz conocida quien acompañado de unas maracas interpretaba cadenciosamente y con estupendo estilo aquello de Sintiera Mía. Al cabo de un rato, se me acercó, interrumpió mi pasito tuntún y me dijo Buenas noches, Don Ramón, soy Melón. Yo lo abracé al admirado intérprete de mis tiempos en los comienzos de los años 60's ahora con el pelo completamente blanco pero plenamente vigente como artista y como músico. Meses después de ese inesperado como feliz reencuentro en el que nos intercambiamos números telefónicos para platicar y recordar a gusto esa época irrepetible de México en que nos conocimos e hicimos amistad recibió otra invitación para asistir a la presentación de un nuevo libro esta vez de Héctor Aguilar Camino. Al terminar el evento, en un salón los asistentes le dieron vuelo a la hilacha bailando y moviendo sus cuerpos desinhibidos a ritmo desenfrenado de la orquesta de Melón que para entrar en calor interpretaba aquello que se acordará usted pelotero la bola taca 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 tema también antiguo que no tenía nada que ver con la novela de corte político que sometía ese día a la crítica y a otros el amigo Aguilar Camino. Con ello, me percaté que un sector de escritores mexicanos le daban a la música tropical un lugar importante en nuestra cultura y que además, en cierta forma, erigían en portador e intérprete de la misma a un legendario personaje de la misma Luis Ángel Silva Melón. El incomparable conjunto de Lobo y Melón se fundó en 1958 y se puede afirmar sin ninguna duda que fue el único conjunto de nuestro país de música afroantillana en trascender internacionalmente. El primer LP de los varios que hicieron Lobo y Melón Amalia Batista vendió, recuerdo, un millón de ejemplares por lo que obtuvieron el disco de oro tan codiciado en aquel entonces. Aquí se presentaron en una infinidad de teatros y centros nocturnos de México entre los que recuerdo la Fuente de Don Pancho Aguirre el Teatro Blanquita el Lírico el Esperanza Iris o el Manolo Pábregas y así podríamos hablar de un largo etcétera del currículum de este conjunto que hizo época en los años 60. En 1971 se disolvió el conjunto circunstancia que hizo que Melón iniciara su carrera de solista. Se estableció primeramente en Los Ángeles en Estados Unidos ciudad que conocía bien presentándose periódicamente en urbes como Nueva York Chicago, San Francisco entre otras. Grabó un álbum que se llamó Llegó Melón el cual estuvo 26 semanas consecutivas en el hit parade de Nueva York hecho insólito para un músico mexicano. De allí vinieron una serie de discos exitosos hasta sumar la suma de 30 o 40 todos ellos con aceptación excepcional. Melón regresó a México hace 20 años. Entonces a la fecha no ha parado de trabajar tanto en nuestro país como en muchas ocasiones en Cuba. La actividad de Melón ha sido y sigue siendo desbordante cargado de que necesitaría varios espacios como este para reseñar el historial profesional de este hombre nacido en Santa María la Ribera de nuestra capital colonia que es cuna de soneros y en donde continúa viviendo por tradición y por gusto. Entre los múltiples homenajes que se han realizado tanto en Veracruz La Habana y Cancún a los cuales me sumo modestamente con este comentario destacaré el que se le hizo a Melón ya hace algún tiempo en el Palacio de Bellas Artes máximo recinto cultural de México y también me complace mencionar un documental que hizo TV1 hace dos años sobre su vida. Melón y yo a veces nos reunimos para recordar nuestros tiempos que fueron los mismos pero con diferentes vivencias y recuerdos que luego se convierten en melancolía no por el tiempo pasado sino porque nuestro país y nuestra ciudad no han sabido aprender nada de un ayer glorioso y gentil donde estuvimos y del que podemos dar el vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!